11 letras y nombre de flor Empieza con la bella cabanón En concatenación, monólogo interior 11 letras y nombre de flor Relámpago, destello, pequeño resplandor Surgido como un flash de alegre imprecisión Uno se busca y se encadenan Se quieren, se procuran Con el tiempo maduran Y tantos quedan sin su conclusión Pensamiento Pensamiento 11 letras y nombre de flor Empieza con la bella cabanón En concatenación, monólogo interior Afónico relámpago fugaz Extraño torbellino Con fondo musical Idea racional Un cálculo mental Unos acampan Vienen Se instalan No quieres retenerlos Por nocturnos Nebulosos Están Y aunque borrosos 100 letras y ¡Gracias por ver el video!